¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mu! Mira, muchas de ellas ya cambiaron de color. No puedes morir hasta que todas las cuentas hayan oscurecido por completo. ¡No lo olvides! ¡Dime, Mu! Ahora, ¿cómo traeremos la luz del sol? Necesitamos luz para derribar el Muro de los Lamentos. Solo así podremos llegar hasta donde se encuentra Atena. Necesitamos la luz del sol. Además, Hades ya ha dado comienzo al gran eclipse y con ello la destrucción de la Tierra. No hay forma de detenerlo. ¡Ya no existe alternativa! Parece ser que todas nuestras esperanzas se han acabado. ¡Podemos derribarlo! Derribaremos el Muro de los Lamentos. ¡El Muro de los Lamentos! ¿Saben cómo? ¡Claro que sí! Si somos capaces de reunir toda nuestra fuerza, los Caballeros Dorados podemos lograr que aquí brille la luz del sol. ¿Y estás diciendo que con nuestra fuerza, que aquí lograremos que brille la luz del sol? Maestro Doco, ¿cómo lo haremos? ¡Gracias!